De regreso en el Open Mic 99.3, esto es Alofoque FM. Gracias por la sintonía. Qué programazo, Dios santo, nos despedimos, hablamos. Ah, empezando que estamos. No, estamos empezando. Yo pensaba que este bloque fue rápido, y yo dije, oh, que rápido fue este bloque. No, a este bloque le falta todavía la parte más pesada del bloque. Recibimos directamente del CD de Last Don de Don Omar. ¡De Mailing! ¡De León! ¡De Mailing! Tú eres de aquí ya, de Mailing. Sí, sí. Tú eres de la casa, viejo. Estamos cómodos. Ah, pero tú al español. Yeah, oh, yeah. ¿Qué tú pensabas que venías? Con Clinton o Washington. Yo pensé que el jugador de fútbol americano era. Aquí estamos. El portavoz de San Andrea. Estamos relajando que se parece al CJ de San Andrea. Pero, obviamente, cuando tú le haces un hackeo y lo tunea, y le pones 22 de brazo. Que tú lo llevas a todos los gimnasios de San Andrea, y tú como que lo obligas. A todos. Pero no solamente físicamente, también se parece en las acciones. CJ roba vehículos. Sí, sí, sí. A mano armada. Hace pilechinte. Un baño en la calle. Un baño en la calle. En la calle. En la calle. Sí. Ay, amigo, miren. Yo vengo. Modo, modo calle. Qué raro. Qué raro. Innovando, innovando, innovando. Pero, ¿cómo si anda a pie? Exactamente. Me mojo un chimpó que estaba lloviendo. Y les al motorista, Juy, 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 vamos a llegar. Y él me dijo, no, pero de papá, Juy, que a las cinco empieza la vaina y hay que arrancar. Entonces, yo me di cuenta, yo reflexionando en el motolatra, digo, miren, hay gente que andan. Dice que es rulay en la calle. Porque ellos lo que andan es guaremateando y lambiendo. O sea, que se hace. Espérate, 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 espérate. Tú lo ves. Desglózame ese código. Oye lo que pasa, Pinta. El tigre, cuando dice que anda a rulay, sale de su casa, se pone un flow, una vaina, y se echa mil pesos en los bolsillos. Él al otro ya llega a su casa con cuatro mil. Él no andaba a rulay, él estaba lambiendo. ¿Cómo tú no gastas tus pesos? ¿Y cómo que tú vas a salir con mil y vas a llegar con cinco mil? ¿Cómo fue rentable tú? Exactamente. Pero tú estabas lambiendo, lambiéndote gente, era que tú estabas. ¿Cómo tú ya haces cuatro mil pesos de mil? Yo no puedo, hay trucos. Hay un código que se usaba allá, que yo creo que explica perfectamente aquí. Y era que la Jeva, había un grupo de mujeres, porque eran un grupo de mujeres específicas, era un coro. Era un clan de mujeres que se dedicaba a lo siguiente. Ellas salían, entonces, ¿tú vas a salir hoy? No, yo nada más tengo para una. Dice, tranquila, que tú nada más compras una y las otras bajan solas. Y el plan era que ellas llegaban a la discoteca, pedían la primera cerveza, la ponían en la mesa. Si tú la jalabas a bailar, tú la hacías así, y ellas te hacían así. Diablo. Ya, eso es. Y yo bailo contigo y tú me vas a hacer besa. Y daban la mesa, loco. Esas mujeres no andaban disfrutando. ¿Qué ellas estaban haciendo? También. Sí, pero el problema es que la mujer puede andar rulay. ¿Se puede? ¿Aplica? Sí, la mujer le aplica ya al hombre. ¿El hombre no puede? Lo que pasa es que la mujer tiene con qué pagar. Es más, yo tengo una amiga que me decía eso, yo porque no bebía. Tú bebes, yo no bebo, yo no bebo, no era para que fuéramos a un sitio. Ella, con otra amiga buenísima, hacían así. Y les mandaban cerveza, y ella me la mandaba a mí a otra mesa, porque ellas se sentaban solas como que no había nadie. Y le moré, yo no bebo nada. Imagínate que... Yo tenía una novia. Con dos potas de robo. Pero tú dices que los hombres no tienen con qué pagar. No. Dile eso al equipo sin fila. Es difícil. Es menudo. Está bien. ¿A cuánto hombre tú le has brindado una cerveza que tú te lo topaste en la calle? Ey, el tigre me cae bien. Equivócate que Jessica Perri te doble de una. No, Jessica Perri estaba intensa ayer. Entonces, a la mujer sí le luce, al hombre no. Por ejemplo, cuando él tiene que llegar al coro, y todo el mundo se mira y dice, vamos a ver, ¿quién fue que lo invitó? Ya. Sí, porque el lambón huele. Sí, sí. Como que los tigres se me dicen, qué diablos. Y es que los que estamos rullais, rullais, estamos rullais. Estamos rullais, estamos rullais. No, lambiendo. El lambiendo que tú estás, porque a ti quién te invitó. Exactamente, y todo el mundo se mira y dice, coño, ¿por qué fue que lo invitó? Y es el que más llega a mí era sediento, hambriento. Llegué como... Con hambre. ¿De qué es lo que estás haciendo? ¿De qué es lo que estás haciendo los puchas? Y llega como en high, todo el mundo chillin. Sí, porque el que anda así, anda con iniciativas. Él tiene iniciativas para todo. Claro. Es que, ah, vamos para Boca Chica. Claro, pues no lo vamos a poner a él. No tiene vehículo, no tiene cuarto. No tiene nada. No tiene nada. Es lo que tiene es una seda de jumbo. Es nada. Exacto. No never tiene eso. Es que iniciativas para todo. Y nada que perder. Y nada. Y verlo lo que hace, se ve igualito por su casa, pues nada. Y dice, loco, está peligrosa la... Y dice, oye este. Muchacho. Poniéndolo malo a la... Si fuera por eso, tú no se la de frente de tu casa, porque te puede caer un meteorito. Abusador. Dice, un día nacimos, un día nos morimos. Sí. Por el loco no quiere que se acabe la barra. Él te entrega, él te entrega, güey. Él te entrega, güey. Él te trago de emborrachazo. ¿Sabes cómo se pone pedernal en los jueves? Oye, el que... Vámonos, vámonos. Eso está duro. Entonces... Te jaipeate, jaipeate. ¿Por qué no trabajas tanto? Él tire, él dice que está rulado. Y yo, en la calle, desacatado. Y ve, ¿qué es lo que tú quieres? Porque él brinda. Se pone también el prendido. Dale dos. Pero está bien quinientos. Eso es lo de ahorita. Tú sabes de lo que es. Ya completamos eso. Ya completamos. Hablamos en el camino, güey. Tú sabes. Va y manda. Pero la mamá de los hijos lo anda buscando con un puñal y dos policías. Que los dos policías son para que agarren a la mujer para que ella no los mante. Exacto. Sí, porque él salió de la casa y dejó 50 pesos. Y dijo, resuelvan que hablamos ahorita. Ya, hablamos mal. Me recordaste a mi tío, mi tío llegaba a regular a mi casa por el ambiente que él estaba. Porque llegaba a regular en el vehículo y como él era militar, le decía al papi, le dije, cuñao, ¿consiguió el arma que usted quería? Le tengo unas 45 allá que se la quitamos un tipo. Pero eso estaba un nítido, con todo papel y trabajo. Y el papi, oh, qué bien. Y dice, me va a hacer comprar una cerveza ahí de pronto. Pues sí, esa alma está nítida. Entonces el papi me decía a mí, papi me decía a mí, hey, ve acá. A mí, yo chiquito, ve, comprote una cerveza. Y cuando yo arrancaba caminando, el tío a mí le decía, y tráete mediano al boro. Pues sí. Ajá, como le decía. Él dañaría en el camino. Y él andaba en su vehículo, visitando nosotros, Rulay en la avenida. Y él también lo que estaba. Si tú hubieras tenido WhatsApp en el camino tomando trabajo en el camino. Y el menú lo duermenta. Todo el mundo tiene un tío de eso. O sea, todo el mundo tiene un tío que usa fácilmente, no es tu tío. Sí. Porque él no es familia tuya, él es amigo de tu papá de chiquito. Claro. Yo tenía uno que él llegaba a la casa y llegaba con la alegría del mundo. Así me mito. Y dije, ¡comadre! Y abriendo puertas y tumbando. A la dos, a la dos el día. Y abrí la puerta y tú ves que estabas siempre feliz. Siempre andaba como que en una salsa por dentro. Rulay, rulay, rulay. Y pantalones cortos, zapaticos de esos que son sin media. Y un día Pavi llegó a la casa y lo encontré abriendo la nevera. Ay. Y abriendo la nevera. Y dije, bueno, ¿y cómo haces? Y dije, pero Lidl, ¿cómo así? Estás abriendo la nevera. No, Lidl, tú sabes que vengo aquí por si acaso falta algo de comida. Sí, no sé ahí, no sé ahí. Y le dijeron, cuando él venga ni cocine. Ni brinden comida. Pa' que él no venga. Pa' que él no venga. Son de esa gente que se empiezan a servir cuando tú andas rulay y tú andas rulay en la calle. Oye, tú estás rulay en la calle y tú le dices que el que más tira humo para arriba, fuma anchudo el de la batalla. El que más fuma. Sí, el que más fuma. Pero cuando hay que poner palmerillé y tú nomás pones la saliva, pues, rulay. ¿Qué palmerillé? Y loco, usted no anda rulay y te andas rulay. Literalmente rulay, loco. Te andas rulay. Te andas rulay. Literalmente rulay. Ojalá fuera un buen lambón. Ojalá fuera un buen lambón. Bárbaro. Cuando tu función en el coro es alma juca y buca hielo. Diablo. Tú no andas rulay. Tú no andas rulay. Digo, alma la juca y... ¿Y es el que más fotos sube? Es el que más brilla. Sí, porque te dupliquen en el ambiente. ¿Cuánto con mi gente? Y todo el mundo... Señores, yo estaba una vez inaugurando un romo. Hice un juidero y me pusieron... ¿Era tuyo el romo? Era mío, sí, ya era mío. Después de ese de ellos, porque hay una etapa que tú bebes y tú tienes que llegar con romo a tu casa. Yo salí normal y llegué con un romo a mi casa. Y lo tenemos ahí en el negocio del amigo mío, en el internet. Y nos estábamos bebiendo un romo. Y llegó una tiguerita a tirarse una fotocopia. Ay, tirame una fotocopia ahí. Tírame un currículum ahí. Y nosotros estábamos bebiendo. Era una vaina cara, era una grasa, era un gol. La tiguerita hizo así, sacó el teléfono y le tiró una foto al gol. En el estado de ella, ando rulay. ¡Diablo! Y yo dije, pero fatal, tú fuiste a tirar una fotocopia. De un currículum, porque tú ni trabajo tienes. Ni trabajo tienes. Ella fue con 15 pesos al internet y ella le tiró una foto al wiki. Y lo subió a un setado que ella anda rulay. Dichoso tú que no subía ya la foto con el currículum, con la botella en la mano. Con una mujer desempleada. Y que no todo es trabajo. Me pasó algo parecido. Yo andaba con... Yo fui a ver una banda en vivo el otro día. A un bar que hay nuevo por ahí. Y llegamos y me senté en un... Identifiqué el par de pana y nos sentamos del correo a la foto. ¿Pero tú estabas en un bar o estabas en la 42? Porque ahí siempre hay una banda en vivo. Una banda que te quita la vida si te descuidas. Entonces, estamos bebiendo cerveza. Estamos bebiendo cerveza. Y hay un tipo que está bebiendo... No recuerdo qué bebida era, pero una bebida cara. Creo que era Olpa, que se llama una vaina así. Olpa, claro. Yo no sé, pero el asunto creo que no había nadie. Sí, pero el Olpa es lo caro. No sé, pero era lo más caro que había. Miguel no estaba de la vida. Miguel no estaba de la vida. Igual que yo, igual que yo. Ayúdalo, continúe. Y el pana agarra y le dice... Te engañan fácilmente. Señor, ¿usted me permite hacer una foto a su mesa? ¿El pana fue? No. Así mismo. Le hizo una foto a la mesa y la subió como un estado. Y después está él en el sitio. El tipo dice... ¡Eh, papi, interés! ¡Coincidía! Esa es la mesa de él, de verdad. No te creas. Yo estoy loco para hacer un video, una discoteca dura como la Santa, así que venga todo el mundo entrando. ¡Ay, gracias a Dios qué! Y entrando el camarero así con un Mavi, con una velita. Yo quiero ir a un Mavi. Yo estoy loco para hacer eso, loco. ¿Qué es lo que es? Un Mavi de bojoco indio. Un Mavi de bojoco indio. No, que eso es lo que él bebe. Él es millonario por el bebé mayor. Yo bebo eso. Yo creo que eso es el video. Y hay que traerlo de Navarrete. No, de El Seibo. Del Seibo. Nosotros tenemos un pana que él era sin un mito. Él le gustaba como que siempre andaba en el correo. Era el que más disfrutaba. Porque eso es que el que andaban viendo, el que más... Se goza, se goza, se goza. En el momento llegó una bebida. Y él es el experto, como tú dices, inaugurando bebida. Pero en su efervescencia, él agarró de tapa a la botella. Esto sí está bueno. Agarra la tapa y le hace así. Y bota la tapa. Anda el diablo. Tú no estabas sonriendo hasta que él botó la tapa. Y ahora con que lo vamos a tapar, desgraciado del diablo. ¿Con qué vamos a tapar el robo? Que esto hay que beberse. Que esto hay que beberse. Y todo el mundo lo miró. Fue en cámara lenta. Oye, Marte. Ese no lo vamos a beber. Ese litro. Ese litro de 12 años. No lo vamos a beber entre tú y yo. Dos gentes, nada más. ¿Cómo dieron algo de beber? Hay que buscarle tapa a eso ahora. Cómprate uno. Tú maldito. ¿Cómo tú bota una tapa ahora? Hay romo caro que tú compras en los lugares. Pero con tu segunda. Tú compras romo caro, pero tú sabes que te lo tienes que llevar. Por lo menos por la mitad. Entonces viene un tumba polvo. ¿Cómo tú te tal, enverdugo? Y de tapa. Y se echa la mitad del trago en un vaso sin hielo. Porque a él no le gusta beber con hielo. Pero el termodelía que tiene. ¿Cómo dices? Papá, la mitad. ¿Cómo tú te echan medio? En un vaso fue un cabo en casi un metro de dos. Sí, claro. ¿Normal? Y sin hielo, imagínate. Y sin hielo, imagínate. Entonces ellos se lo echan. Ahí en Villajuana no pasó algo. Y lo tapa después. Será de que mira, para llevar. No te puede mover con una maniña llena el romo. ¿Y tú no me escucha? ¿Cómo se llama lo que está? El filtro. ¿Y tú estás desesperado? El filtro. El filtro está grande. El filtro está grande. Pero llévame suave. El filtro está grande. El lambón bebedor. Tiene una mala maña. Él tiene una mala maña de que él es lo que le da por atrás. Le da al filtro. No, que le da. Le da a gerrate. Le da a gerrate. Le da a gerrate. El dispensor de la juca. Y el que dice que los vapes hacen daño. Que eso es sintético. Que hay que volver a lo natural. Mira, porque ese carbón. Sí, este carbón. Esto es lo que funciona. Lo natural. ¿Cómo ustedes se fuman ese disparate de vape? Pero él está sufriendo, ¿eh? Claro. Porque él tiene manía de beber. Pero no tiene los 3.000. Le compré un vape. Claro que no. Él no tiene ni para vape ni para poner a la juca. De mailing. Dale. No, no, dale. No, te iba a decir que yo tengo un amigo entonces que andaba en la avenida. Y el lambiendo. Él se apareció en mi casa. Y estamos allá. Día en las 11 de la noche. Y dice, ah, yo no me voy pa' mi casa. Vamos a quedar aquí en tu habitación a dormir. Y yo, dale, quédate aquí. No hay problema. Se quedó en mi casa ese día. Al día siguiente. Ah, yo estoy alto. Está en mi casa. Vamos a quedar aquí. Se quedó. Tenía una semana en mi casa. El diablo. Una semana. Él se mudó. Pero tenía como 14 años, 15. Era el amocadajito. Y la mamá del llamo a mi casa. Mami, coge el teléfono. Esto le da. Fulano está ahí. Y dice, mami, sí, él está aquí. Él tiene varios días aquí. Ay, gracias a Dios. Porque él se lo compró pan el lunes. El día. El día. Y todavía era para la cena. Y todavía lo estoy esperando. A él le da como pan. Y él se fue pa' mi casa. Y tenía una semana en mi casa. Y yo decía, loco, ¿para ti no te jodas de la familia? No, loco, que yo soy un hombre. Él andaba a rular en la avenida. Y él la enviando en mi casa. Él empezó robando y terminó la enviando. Se robó los panes. Eso pasaba en mi casa. Que cuando visitaban... O los amigos míos cuando yo era chiquito. O los amigos de mi hermano. Mis padres nada más se preocupaban. Porque sabían que iban de línea para la despensa. Porque en toda la casa que tú vas... Ay, Dios mío. En toda la casa que tú vas... Hay que estar controlado. Tú no podías abrir una despensa. Y primera despensa... En casa ajena. Primera despensa walking que es la de tu casa. Una walking. Yo despensa... Hay walking closet. Este es walking, despensa. Despensa. Loco, pero que tú... Es un aprecio que hay en la cocina de tu casa. Que el conflé lo dejan afuera porque no caben la despensa. Tú llegabas un conflé y nada. Él llegaba y tuviste que se iban con vaina en la mano. Así que un conflé todo horito. La despensa tiene los carritos al lado de la despensa del día que tú... Pero cálmate si hay un check-out. Hay una gente adentro de la despensa que te les vayas a Monti. Güey, espérense. Hay un check-out. Entonces, iban a surtirse a tu despensa. Sí. Cada vez que ellos llegaban, porque no se quedaban un día o dos. Se quedaban una semana o dos semanas. El día, güey. Se instalaban. O tal, o tal, o tal. Cuando daba verano, yo tenía que irme de mi casa porque los amigos de mi hermano invadían. Los cabían diez carajitos de repente de mi casa. Lo que mis padres nada más preocupaban. Dije, diablo. Y los papás de estos fatales. Ajá. Y era como que... Pero es que yo nunca me entrevería más nunca a un carajito de estos por diez días para casa ajena. Y los niños llegaban. Se instalaban. Aquí haces sándo y con pan cuadrado. Aquí no vamos a quedar. Es un campamento que tenía ese. Comenzaba con pan a casa. Dije, ay, no. Es que aquí siempre hay... Aquí son blancos. Aquí son blancos. Aquí siempre es con Flay Vine. Loco, yo tenía mi amiguito rico que no me quería ir de su casa. Yo tenía mi amiguito con... Pero peor pasa cuando es la familia tuya. O sea, que todos tenemos una tía rica. Sí, claro. Que tú le lloras al diablo que no es tu papá ni es tu mamá. Siempre la tía rica es uno que no es ni tu papá ni tu mamá. Claro. Y te mandan para allá. Dije, ayuda porque tienes negocio, loco. Y en verdad tú te quieres quedar a vivir allá. Y tú te acabas de ir a ver si tú llorabas. Te adóptame. Sí, no hay forma que yo me quede aquí. Yo hago lo que sea. Yo lavo baño. Yo renuncio a mis padres. Yo renuncio a mis padres. Te vivo de la familia, tío. Yo nunca sabes eso, desgraciado de mi papá y mi mamá. Ahí nunca hay nada. Vamos con llamadas 809-566-9393. Y me das más ejemplos de Miley. De cuando tú andas Rulay, pero andalas viendo. Pero descarada, me... Dame otro, dame otro. ¿La llamada? Sí, tengo llamada, pero tú tienes otro. Sí, tengo otro, pero deja que él tire uno ahí. Tírate uno a tú mismo. Cógela. Saludos. Open my world. Buenas tardes. El matador. Dale a la luz. Seriedad. Yo tengo un amigo. No, es practicando. Tiembla mi puesto. Te dije. Dale, hermano, dale, conto amigo. Dale, dale, dale. Cuenta. Yo tengo un amigo que él siempre andaba a Rulay y él se jactaba de eso. Le decía, yo salgo para la calle, bebo y hago de todo y no ando con dinero. Y un día al tipo se lo llevaron preso porque está por lío en una discoteca. Y a él fue que le agarraron de último porque no se lo fue capaz. Y él era el que no había pagado la bebida. O sea, no había cuarto, no había cómo pagar. Y lo agarran a él. Preso se lo llevan. Esa sí es mala. Estaba lambiendo, mío. Más. Tengo más llamadas. En vez de Rulay andaba lambiendo. Hello. Tú sabes que realmente no es para el que ande Rulay, sino para lo de la tía rica. Que esa tía rica tiene hijos que son tus primos, que tú sientes como que no lo valoran. Que no le entran a la despensa como tú le entrarías. No, esos primos no creen esa boletina. Ellos como que tú eres parte de una familia que no... O sea, ellos no tienen como familiar. ¿Tú te das cuenta? Tienen como una molestia. Pero pasa que tú tienes unos primos que pertenecen a la hermana de tu mamá o la hermana de tu papá, que es un chismapudiente. Y esos primos hacen cosas rabietas. Dicen, no, no queremos esto. Y tú dices, diablo. Loco. Y es loco que tal. Y es loco que tal. En mi casa yo tengo que elegir si quiero desayunarme o almorzar. Tú no puedes elegir las dos cosas juntas. No, no puedes elegir las dos cosas. O tú te desayunas o almuerzas. Ellos están discutiendo de que por qué no quieren ese pan integral, que quieren otro pan. Queremos pan fresco de la francesa. Y tú dices, ustedes no valoran a su mamá y a su papá. Yo los valorará mejor. Vamos a cambiar si ustedes quieren. Vamos a cambiar. Papi, una vez. Eso debería ser una vaina que sea como que... Los hijos deberían de... Chamaquitos pudientes, vamos a llevarlo para otro lado. Un cambio, un cambio. Papi, un día se nos tiró con el recibo del agua, el recibo de la luz. Dijo, están llegando demasiados caros los dos. Este me vamos a decidir. O vemos televisión o nos bañamos. Ustedes son los que saben. Ustedes deciden. Ustedes deciden. Pero yo voy a pagar uno y el otro lo van a cortar. Y estaba buena la novela y ustedes saben. Queriendo, queriendo, queriendo. Queriendo. Queriendo ver el entretenido. Auténtico. Queriendo. Queriendo. Queriendo pasión de la novela. Os olores a Turquía. Señores, el tigre que anda a Rulay en la calle. Pero en Berlanda la ambiendo. Cuando llega la hora de un dos para dos. Hay saco mujeres. Y a tu padre le tocó una, le tocó una. Él no quiere el bagre. Loco tú. No, pero es el que te toca. Eso lo que te toca por default. Ese es tu The Boy. A él se le va la guagua y él pide la noción del tiempo. pues maldito loco, usted se está poniendo. Eso es lo que a usted le toca, dele ahí. De Miley, una tipa le tocaba y dice, no, ese es el que te decía, ay, ese es demasiado feo. Y él lo escuchó y dice, pero yo soy el dueño de la jifeta. Se me van a pie. El dueño de la jifeta. Se me van a pie todos. Se me van a pie. Ya tú sabes. De que, ay, Dios, pero no sea tan duro con él. Míralo bien, míralo bien. Sí, claro. Me dan revisión. No, yo dije, tiene su encanto. Yo pensé que era aquel que estaba al lado, ¿verdad? Me confundí. Y yo decía, Vika. Cuando llega la hora de comer y tú quieres que tomen en cuenta tu gusto culinario. Sí. Dije, tú sabes que esos fideos chinos son hechos muy buenos. Papá, es hambúrguer que vamos a comer, tranquilo. Sí, pero los fideos, digo, mi hermano, es hambúrguer que vamos. No, y hay harines. Y se pone como que, ah, no, es que yo comí de eso los otros días. No quiero. No quiero arrepentir, no quiero arrepentir. Pisa, no. Es que yo estoy a dieta. Claro que estoy a dieta. Tienes cuánto puedo comer. El que anda es forzosa. El que está lambiendo, tiene un estándar. O sea, él está lambiendo, pero igual, es un lambón exigente. Porque hay lambones que te dicen, ok, yo ando con el y ya, yo voy a lambé de lo que tú comas. Si yo pido pizza, es nuestra pizza. Exacto. Pero hay un lambón que dice, no, loco, yo no quiero comer pizza. Tú puedes pedirme otra cosa. Oye, tú puedes pedirme otra cosa. Tú puedes pedirme. Tú puedes pedirme otra cosa. Yo te dije que tenemos un lambón que andaba con nosotros. Yo te dije que andaba hasta así en el pasaje y fuimos y dije, vamos a la fila para comprar en un supermercado la comida. Y dice, tráiganme lo que ustedes creen. A su conciencia. Lo que ustedes digan. Y dice que va ahí sentado. Y estamos haciendo una fila laguísima. Y le digo yo, los tígeres, vamos a ir con él. Nos di un pronto. Y nos metimos a traer unos maniquíes. Porque ahí hay tiendas de ropa y arriba venden comida. Nos metimos a otro maniquí y él está así. Y ahí lo tiene en el pasaje. Él se nos pegó desde el barrio. Y estaba así en el pasaje. Y salió huyendo, buscando una tienda entera. Y después ya ahora. Y dice, no, yo voy a hacer la fila también. Abusador. Oye, hay que atenderlo ahí sentado. Y creer que viniera el camarero. O que le llevara a nosotros lo que hiciéramos. A la 12 del lío nos ha hambriado. Qué abusador. Y lo más bacano fue que yo llegué y le dije a los tígeres, vamos a comer para el sitio. Y él estaba ya en el quilo y le dijo, vamos. ¿Y dónde tú estabas? No, él saltó como Alexa. En la mano le da sueño. Como Alexa, vamos a comer. Y sí, vamos a comer. Y yo fue con el que yo hablé. En la mano le da sueño. Muchachos, al tígeres se le acaba la vaina de estar rulay. Cuando tú tenés el can y se tiran las cuatro letras. Porque hubo un olor raro. Y todo el mundo, ¿migran qué? Fula cuatro letras. Y él de una vez cae en la realidad de su vida. Comando. Yo creo que soy un pobre vicioso, perdón. ¡Qué marín de León en el open mic! Regresamos. 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 ¡Suscríbete al canal!